en este vídeo vamos a hacer estas dos opciones de collares con hilo chino espero les guste este es con un dije normal y este un dije transversal y escogí unos colores en tonos metálicos de los cristales espero les guste lo que vamos a ocupar es hilo chino aquí yo tengo un metro y así lo voy a dejar argollas estos terminales que tienen como dos bracitos este tipo de terminales que son también para las cadenas delgaditas un broche perico bola lisa del número 2 pero si ustedes tienen del número 3 o del número 4 está bien este dije en forma de luna pero pues es opcional cristal del número 6 pinzas y encendedor lo primero que vamos a hacer es quemar nuestras puntas como siempre se los he dicho para que el hilo no se nos vaya a deshacer o deshilachar entonces hay que ser precavidas y mejor quemarle las puntas entonces vamos a bueno primero voy a hacer un nudo a la mitad o antes de la mitad para que porque es mejor que me sobre hilo a que me falte yo sé que no debemos desperdiciar material pero este en este caso pues yo creo que es a gustos puede ser un collar largo un collar corto como ustedes gusten entonces vamos y ya que tenemos un nudo simple vamos a introducir un cristal hasta el tope del nudo y le vamos a hacer un nudo simple también pegadito al cristal así como les muestro y nuevamente vamos a hacer lo mismo introducimos un cristal este es el número 4 pegadito al nudo y un nudito simple así hasta tener 11 cristalitos yo voy a poner 11 cristalitos de cada lado entonces 11 así un cristal un nudo un cristal un nudo un cristal un nudo hasta tener 11 entonces ya que tenemos los 11 cristalitos vamos a introducir las 4 bolitas y después de eso hacemos un nudo no tan pegado a las bolitas para que tengan movimiento y aparte ahí va a ir nuestro dije entonces no tan pegadito ya que tenemos el nudo vamos a tomar una argolla si ustedes tienen pequeña está mucho mejor yo no tengo entonces voy a tomar una normal voy a colocarle mi dije y lo que yo hago tanto en con con el hilo nylon y con el hilo elástico es miren cerrar de más y luego darle la formita redonda apretar muy bien y así no se sale porque las las argollas con los hilos se sale muy fácil entonces así no y yo voy a hacer lo mismo pero en este caso pues para hacerla más chica ahora ya que tenemos esto vamos a poner los 11 cristales del otro lado ya que tenemos nuestros cristales de ambos lados ahora vamos a medir no tengo una regla a la mano entonces voy a medir así voy a hacer voy a medir de mis cristales hacia la punta y cortaré únicamente ahora lo que vamos a hacer es tomar una de nuestras terminales y tomamos nuestro nuestra punta entonces son estas que les digo que tienen como dos bracitos entonces tomamos nuestro hilo que quede en el centro de esta terminal y tomamos nuestra terminal con nuestro dedo índice y pulgar ya que lo tenemos así aplastamos un bracito pero que ganche nuestro hilo entonces apretamos muy bien y después apretamos el otro bracito fuertecito para que no se nos vaya a zafar entonces ya que tenemos eso hacemos lo mismo del otro lado y ya después de eso voy a colocarle una argolla de un lado con mi broche perico y vamos a cerrar la argolla y del otro lado únicamente colocaré una argolla y este sería el resultado como ven este azul metálico tiene un dije transversal que también se ve muy lindo y este pues tiene un dije normal los pueden hacer a su gusto largos cortos como ustedes quieran con el dije que quieran en el color de su preferencia y les aseguro que les va a quedar muy bonito muchas gracias por todo muchas gracias por sus fotos muchas gracias por ver mis vídeos si les gustó suscríbanse comenten denle like nos vemos en el próximo vídeo